Uno de los momentos que usualmente madre e hija comparten es cuando a las pequeñas se les debe peinar. Aunque para algunas puede resultar algo no muy agradable, otras definitivamente disfrutan ese instante. Sin embargo, para Sila Madison de 7 años, o más bien para su madre, el peinarse ha sido toda una experiencia. Esto debido a que sufre el síndrome del cabello impeinable, una extraña patología que presentan alrededor de 100 personas en el mundo. Este síndrome se debe a la mutación de tres genes, PADI3, TGM3 y TCHH, lo que provoca que el cabello crezca seco, rizado, desordenado y con proyección hacia afuera. Esto hace que sea imposible de peinar y hasta el momento no se ha encontrado una cura. Sin embargo, para Sila no es una complicación su pelo, si debe serlo para su madre, ya que dice que no es aburrido como el pelo de los demás niños. La pequeña ha sabido sacarle partido a su extraño pelo, subiendo fotos a su cuenta de Instagram, lo que la ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales con cerca de 14.000 seguidores. ¡Gracias!